El sol irradia su energía sobre el poblado de Tepoztlán ante la imponente belleza del Tepozteko. Multifacético y cargado de una energía, el pueblo mágico es una joya extraída de la naturaleza y tallada por el hombre. Su origen prehispánico, continuación colonial y afirmación contemporánea aseguran que cada visitante se sienta cómodo y encantado, en especial cuando se trata de un lugar que reúne lujo y serenidad, como es el Hotel Casa Fernanda. Pensado como un lugar de retiro físico y espiritual, en este hotel boutique miembro de Tesoros de México se pueden encontrar simbolismos que recuerdan la dualidad de la vida, desde el tronco del cerezo que reviviera en el centro del jardín, los picaportes en forma de manos, el temazcal y la carencia de espejos en los lavamanos para poder ver la mirada de las otras personas y no solo nuestro reflejo. Tepoztlán nos envuelve en un viaje donde la magia se mira, se vive, se bebe, se disfruta y se queda grabada en la piel. Con información e imágenes de Debbie Beard, Notimex.